La industria cinematográfica india con Bollywood al frente ha vuelto a dirigir sus cámaras al idílico valle de Cachemira tras un paréntesis de tres décadas, cuando la violencia separatista la alejó de esta región en disputa. El regreso de esta poderosa industria del cine se enmarca en el intento de la India de escribir un nuevo capítulo sobre Cachemira, por la que mantiene una larga disputa con Pakistán, con una serie de movimientos para tratar de acercar en lo político, económico y cultural a esta región de mayoría musulmana al resto del país. Y es que el pintoresco valle del Himalaya indio fue una vez el escenario favorito para las películas de Bollywood, antes de que un sangriento movimiento insurgente que comenzó en 1989 obligara a terminar el romance cinematográfico con el lugar. El movimiento insurgente de carácter islamista forzó incluso el cierre de salas de cine, que luego se convirtieron en campamentos militares y centros de interrogatorio. Ahora, la nueva política de Nueva Delhi, ayudada por una reducción de la violencia, parece poner fin a la ausencia de Bollywood en la región. Las salas de cine también han comenzado a reabrir sus puertas, como la inauguración este martes en Serinagar, después de tres décadas del primer multicine, coronando así el regreso de un Bollywood que nunca quiso abandonar Cachemira.